La siguiente Marisola. Roxy Alberto. Veamos. Ay, Roxy, Roxy Alberto. Ok, la tenemos en pantalla. Mira, un look super ad hoc por el tema de los pridos. Está en época navideña. Super en tendencia por época navideña. Las transparencias. Y tiene capas. No, no, no. No son las luces del árbol de atrás. Miren. No se está traumada con las capas, María. Cuidado, cuidado, cuidado con lo que dirá. Cuidado con lo que dirá. Dígame. Usted parece diosa del Olimpo, ¿eh? Pues sí. Como ya dije el viernes 13, vengo como toda una reina. Sí. Qué gusta, está bonita. Y aparte, si la pongo tijera encerrada, creo que esa mujer me pasa el carro. No, tijera arriba y un besote para mi amiga. No, linda. Muy linda. Muy linda y muy bien aprovechado el tema de las viejas que creo que es de su trabajo. Lo único que le quitaríamos en la mesa, Rosy, a la próxima la mueve. La mueve. Ok. A ver, vamos con...